Hoy se conmemora el Día de Visibilidad Trans y para crear conciencia de la violencia que sufren esas personas, los retos y sobre todo la falta de oportunidades. Así es, y bueno, también lo conmemoramos celebrando a las personas que hacen una diferencia para mejorar las vidas de los miembros de esta comunidad. Así es, y es justamente nuestro querido Luis Sandoval desde Los Ángeles que nos trae la historia de Bambi Salcedo, fundadora de la coalición Trans Latina. A ver. De acuerdo a un artículo publicado por la Facultad de Medicina de la Universidad de North Carolina, la expectativa de vida de una mujer transgénero de color en Estados Unidos es de tan solo 35 años. Sí, solo 35 años, ya que muchas de ellas fallecen a temprana edad víctimas de violencia. Y es que muchas mujeres trans, latinas y afroamericanas enfrentan discriminación desde el núcleo familiar y al tratar de ganarse la vida por sí mismas, no hay oportunidades, terminando así en las calles. Una latina que logró vencer estas estadísticas es Bambi Salcedo, una mujer trans que nació en México y llegó a Estados Unidos muy pequeña, pero a quien también la falta de oportunidades la llevó a vivir problemas de todo tipo. Cuando yo empecé mi transición fue en los ochentas y obviamente en ese tiempo no había ningún tipo de recursos para nosotras. Pues yo tenía también que recurrir a la sobrevivencia de las calles, verdad, como pues sí, a estar envuelta en la prostitución, en el uso de drogas para poder lidiar con mi situación y todas esas cosas pues también me llevaron a problemas, no? Que de hecho estuve aproximadamente como 14 años de mi vida entrando y saliendo de las prisiones y de la cárcel, de los centros de migración y toda esa consecuencia a la falta de recursos. Pero Bambi decidió luchar y no quedarse callada y así comenzó como trabajadora social y activista, luchando por los derechos de su comunidad, la comunidad trans inmigrante que tanto apoyo necesita. Tuve el privilegio de poder empezar en una organización no lucrativa, pues dando información con las mismas compañeras con las cuales anteriormente yo estaba en una esquina. Entonces, todo eso me, al poder yo ver que mis experiencias que yo había sobrevivido eran las mismas experiencias que mis compañeras estaban experimentando, Entonces, pues, pues, como yo tenía ese privilegio de poder ya reformar mi vida, pensé que también era una responsabilidad el poder hacer lo que se tenía que hacer, ¿no? Para tener una voz y para poder aborgar por nuestras necesidades. Ella encontró en el servicio su vocación y desde hace más de 10 años es la directora ejecutiva de la coalición Trans Latina, una organización creada para mejorar las vidas de las mujeres inmigrantes latinas trans. Bueno, tenemos mucha gente que es indigente, que, inafortunadamente, no tiene vivienda, que necesita comida, por ejemplo. Tenemos también personas que vienen a recibir servicios de reintegración, que acaban de salir de los centros de inmigración o de la prisión. Y, bueno, comida todos los días también. ¿Qué significa para ti, Bambi, ahora ser la líder, la cabeza de este centro que ayuda a tantas personas? Bueno, definitivamente es un privilegio que, pues, yo pueda ser una de las escogidas, ¿verdad? Para hacer este trabajo, es un trabajo que se necesita hacer. Y, bueno, con el equipo que tenemos, que es de personas que son dedicadas para crear los cambios que se necesitan hacer, pues, definitivamente un orgullo. Liderando este gran equipo de personas que hacen la diferencia y mejoran vidas, Bambi Salcedo comparte con nosotros un mensaje en el Día de la Visibilidad de las Personas Trans. Bueno, pues, a la audiencia que nos está mirando, espero que puedan entender que la comunidad trans estamos aquí y siempre hemos existido. Y lo que es más importante que podamos entender que somos seres humanos, que sentimos, lloramos, sangramos como todas las personas. Y que es importante que se pare de fomentar la violencia en contra de nosotras. Que nos demos cuenta que somos personas productivas de la sociedad y que podemos crear cosas. Y pienso que si podemos combatir la discriminación y el odio, podemos tener un mundo mejor para todas las personas. Increíble, lo decimos aquí, este camino de la inclusión es infinito y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y maneras de ayudar y de hacer sentir a la gente, pues, como somos parte de la misma cosa. Hasta yo, que supuestamente, sabes, como que los millennials somos más open mind. Yo aprendo mucho aquí en Despierta América y con todo lo que hace Luis, impresionante la historia. Absolutamente. Gracias, Luis, por traernos esta historia que nos inspira a todos.